Hasta siempre en carnaval Vamos a la plaza ya Que lo pasaremos bien Y no volverás a vivir en casa Siempre me lo sé, me va a volver Y no volverás a vivir en casa Siempre me lo sé Y no volverás a vivir en casa Siempre me lo sé, me va a volverás a vivir en casa Y no 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 volverás a vivir en casa ¡Gracias! ¡Gracias!